El Consejo ha terminado los trabajos de mejora de la rotonda de Pardo de Cela, que ahora cuenta con un moderno sistema de iluminación en su fuente. La actuación ha consistido en la implantación de un total de ocho proyectores de 50 vatios, mucho más eficientes, que sustituyen a los anteriores y con los que se consigue una mayor vistosidad y un importante ahorro energético. Se trata de una de las propuestas incluidas dentro del plan de embellecimiento puesto en marcha desde la Consellería de Medio Ambiente y Perímetro Rural para actuar en diferentes puntos de la ciudad.